Puedes multiplicar enormemente tu abundancia usando una planta, claro que es posible, tradicionalmente se habla mucho de eso, se ha hablado durante mucho tiempo, durante muchos siglos, en esta comunidad amigos, amigas prósperas, yo te he hablado de diferentes cosas, canela, te he hablado de sal, te he hablado de otros elementos como la hoja de laurel, y ahora de miel y azúcar, y ahora te voy a hablar de qué, de una planta que está relacionada con la abundancia, y que verdaderamente se considera que es una creadora de energías apropiadas para la abundancia, te voy a contar varios rituales o usos que puedes aplicar para que esta planta te ayude a crear energías a tu alrededor de abundancia y prosperidad, tienes que entender entonces que vas a usar el ritual teniendo mucha fe en lo que va a ser esta planta con tu entorno, con tus energías, pero tienes que estar atento siempre para lograrlo, ahora vamos con el primer ritual, el primer ritual es muy interesante y se refiere a guardar, a usar, a guardar, a meter en una bolsita, preferiblemente de una tela de color verde, porque el color verde es el que se relaciona con el dinero, con la abundancia, meter en una bolsita hojitas de romero, ramitas de romero, meter también una imagen que para ti sea abundancia, no sé, qué sé yo, es que no sé, oro, lingotes de oro, lo que para ti sea abundancia, meter una imagen también espiritual que tú le tengas fe o un amuleto pequeño que tú le tengas fe, meter también puedes poner canela y poner un billete o poner un billete pequeño, no importa, de baja denominación, billete real y monedas, por ejemplo, monedas chinas, puedes colocar todo eso en una bolsita o una moneda china, pues no te vaya a pesar mucho la bolsita y tienes dos formas para usarla, la primera es que la agarres y la metes en tu cartera, si eres mujer, en tu cartera, en tu bolso y si eres hombre y lo hiciste de una manera que es suficientemente delgada para meterlo en tu cartera de bolsillo, pues perfectamente, si eres hombre además usas riñoneras o cosas así o usas mochilas, también lo puedes llevar allí, ok, esto es muy importante que cuando lo prepares, le pongas todo el enfoque y toda la concentración necesaria para sentir que esto está siendo el efecto que necesitas hacer y te produzca la reacción necesaria para que verdaderamente la abundancia empiece a rondar tu entorno. Vamos con un segundo ritual, antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de amigos, amigas prósperas, si aún no eres parte, únete, suscribiéndote, clicando en la campanita, en la palabrita a todos. Otro ritual para abrir los caminos al dinero, para que el dinero, las energías del dinero estén dentro de tu hogar o dentro de tu oficina o dentro de tu negocio, vale, para cualquier lugar, es que quemes romero, agarra hojitas secas de romero, mételo en un envase, como siempre digo, vas a trabajar con fuego, ten todo el cuidado, yo solo te enseño, tú lo que haces es tu responsabilidad, mételo en un envase que no te vaya a quemar la mano, enciendes el romero que pusiste dentro del envase y ese humo que va saliendo lo vas regando por toda la habitación, por toda la casa, por toda la oficina, por toda la tienda, lo que sea, lo que tú quieras mejorar de sus energías, abundancia y prosperidad. Recuerda que esto, aunque suene a brujería, no es brujería, esto es energía, lo que estamos buscando es que unas energías provoquen unas mejores energías, entonces quema, quema y quema por lo menos dos veces al mes ramitas de romero dentro del lugar que tú quieras atraer abundancia y prosperidad. Una tercera fórmula, ¿cuál sería? Una tercera fórmula sería que te bañes con romero y otras hierbas y sal, podrías usar sal. Prepares un baño con sal, con romero y las hierbas que tú quieras, aromáticas, etcétera, que te den, por razones de olor, que te caigan bien, que no te produzcan problemas de piel, etcétera, tienes que cuidar todo eso, tienes que ver qué te pones encima, ¿no? Si tienes alguna alergia contra algo, tienes que tener todos esos cuidados. Entonces todo eso lo colocas en el agua y te echas un baño. Si tienes bañera, tienes tina, pues perfecto, allí, lo pones allí y te metes a bañarte. Si no tienes bañera o tina, bueno, te vas echando el agua desde una olla, desde una cubeta, desde un cubo, como se llama en tu país, un balde, y te lo vas echando encima, poquito a poco, no que te riegues de una, vas echando poquito a poco. Puedes agarrar algo para ir echándote, como dicen en Venezuela, una totuma, agarrar una totuma para echarte, y poquito a poco ir bañándote e ir impregnándote de la energía, de la abundancia y la prosperidad que produce el romero. Así que esta es otra técnica. Tú me vas a decir, ¿cuál hago? La que más vibre contigo. ¿Qué puedo hacer las tres? Puedes hacer las tres, no hay ningún problema. La bolsita del inicio, por cierto, te la voy a comentar en la cartera, pero también puedes hacer otra cosa con la bolsita del inicio. Te la puedes colgar, puedes tenerla cerca de tu chacra, de acá, de tu chacra, de acá del corazón. Es bueno, porque tú sabes que el corazón es la segunda memoria, o quizás la primera, eso todavía no se ha determinado muy bien científicamente, el primer cerebro que tenemos. Entonces ponerlo aquí es muy importante. Por eso si no la haces muy pesadita y te la puedes colgar y tenerla aquí, pues no es mala idea. Te va a ayudar también muchísimo, inclusive a producir mejoras de salud. Pero vamos a ver otros rituales. Otra cosa que puedes hacer es limpiar tu casa, coletear, pasar el lampazo, como se llama en tu país, el coleto. Pasarlo con agua, obviamente tu desinfectante, lo que tú seas, y romero, romero adentro, romero adentro. Tú me dirás, romero en rama adentro, por eso se me va a regar todo por los pisos. Bueno, déjalo reposar y obviamente vas a cuidar que no se te arregle por el piso, sino que simplemente quede la carga energética de romero. Y vas a limpiar toda tu casa. Te recomiendo que la vayas limpiando desde adentro hacia afuera, desde la última habitación hacia la puerta de tu vivienda, la puerta de tu apartamento, de tu casa donde vivas, de adentro hacia afuera. ¿Tenemos otro ritual? Por supuesto que tenemos otro ritual. También es importante que creas un altar de abundancia con romero. ¿Cómo es esto? Pues busca un lugar de la casa, el Feng Shui te explica, y por ahí yo tengo un video que no lo puedo explicar ahorita, pues es muy largo, cuál es el rincón ideal, según el Feng Shui, para la abundancia y la prosperidad dentro de una casa. Busca ese rincón y colocas allí una mesita con un mantelito bien bonito, una planta de romero, y puedes poner alrededor todo aquello que para ti significa abundancia y espiritualidad. Lo colocas allí con tu mantica de romero, con tu plantica de romero, y lo que puedas poner alrededor que para ti consideres abundancia. Y ya, tienes un altar de la abundancia, eso es importante, esa es otra forma de usarlo. Y por último, un ritual completo que te voy a dar, que este lo puedes hacer una vez al mes, el que te voy a decir a continuación. Para este ritual necesitas tres ramitas de romero, incienso, lenteja, una media taza de lenteja, siete monedas de varias denominaciones, de las monedas de tu país, de otros países, da lo mismo, una jarra de vidrio, una vela verde, y sal. ¿Qué hacer? Agarra el fósforo para encender la vela verde y luego úsala para encender el incienso. Coloca las siete monedas en el fondo de la jarra y cúbrela con lenteja, con esa media taza de lenteja, cúbrela, que estén totalmente cubiertas. Agrega las tres ramas de romero, y al mismo tiempo dices lo siguiente, que el universo multiplique mi riqueza y me proporcione prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Que el universo multiplique mi riqueza y me proporcione prosperidad en todos los aspectos de mi vida. A continuación, cierras tu frasco, ¿ok? Cierras tu jarra, se me olvidó decir que debe ser una jarra con tapa, o usa un frasco, puedes usar un frasco también, no necesariamente tenga que ser una jarra. Puedes usar un frasco, cierras tu jarra o tu frasco, lo metes debajo de la cama, y lo dejas allí debajo de la cama por siete días. Pero cada día lo vas a sacar, lo metes allí, y posteriormente, cada día sacas el frasco, le agregas tres ramitas de romero, y vuelves a decirle lo que te dije antes. Que el universo multiplique mi riqueza y me proporcione prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Cuando termines después de los siete días, pues simple y llanamente desecha lo que está dentro del frasco, y ya cumplió su función, y ya la energía y la abundancia está alrededor tuyo, está en tu entorno. ¿Ok? Eso es todo. Trae muchos buenos resultados. Muchas personas dicen que usar romero para ello ha sido maravilloso, para su abundancia y su prosperidad. Ahora escribe en comentarios. El romero me proporciona el dinero que yo quiero. El romero me proporciona el dinero que yo quiero. Usa el romero, te va a ayudar, te va a favorecer, saca la ventaja y úsalo siempre a tu favor para generar energía, abundancia y prosperidad en tu vida, en tu entorno, e inclusive a lo que te rodea. Un abrazo de prosperidad.